¡Prim! Me acompaño de esperanza en la soledad Cuando silba el guaira murió por el salitrán Arbol fuiste bien coposo, pobre corazón Arbol que quedó sin hojas, sin nido de amor Y le di leche a cadera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta En Santiago la chacarera tiene la gracia que la mantiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés Por de azules la encontré, en toda la flor un millo cantor A lo lejos la acompañaba, repliceteando un coche botón En la casa de los pachecos, guitarra y bombón, palmas y mandolín Para que sepan como se toca la chacarera por instilí Y si quieren conocer algún musiquero como no hay más Regalado a Doricero Belgrano, que el río río pierde el compás Me han contado que por los mozos no le destinan al cantar y bailar A dos de Donacosta hasta que el pincho quiso tocar Pa' qué decir cuando mañana domingas sale a bailar Ya lo han dicho otras mejores, no solo las quería recordar Y no es para comparar, cuando el gusto está la variedad Solo sepan que por mis pagos, chacarereamos como el que va ¡Chacarerata! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Ahora! Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de cambiar, mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar, tus huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón No sé que tiene mi voz, que suena tan destemplada Como si en ella no hubiera el alma de la vida Porfeando por alcanzar, los tonos de mi guitarra Que enanca del grito macho, que sube por mi garganta Arisca para empezar, después no puedo callarla Cantando mi pobre copla, poquito a poco se amansa Ay, mi ojalá pudiera, cuando me muera dejarla Trenzar entre los acordes de mi doliente guitarra Con las polleras y hasta las prensas Y en la larga te vi pasar Ay, no más a mi sal, no haga el guardapateo Lo hice rayar Desmonte del caballo Me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda Te vi bailar Esa vuelta no sé cómo olvidar a este cerrillo Si por tu culpa tengo mujer Amor, en la cerrilla Con el alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillo te llevaré De mí no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar, airoso perfil Cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado aunque eres Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar tu zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando estas zambas de piquetear Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá Te llevaré, tú vendrás Y en mí vivirá Tu vendrás Gracias.